¡Muchísimas gracias por todo el cariño que me estáis dando! ¡Muchísimas gracias por todo el cariño que me estáis dando! ¡Muchísimas gracias por todo el cariño! ¡Muchísimas gracias por todo el cariño que me estáis dando! ¡Muchísimas gracias por todo el cariño! 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 Yo tengo que dejar de verte y ponerle fin a todos los nuestros Porque tú eres como el aire y yo solo libre de pensamiento No quisiera enamorarme de ti mujer, debo seguir mi pueblo Porque tengo que me esperar, que se desvile y no ocurre el sueño Se pone a la puerta de los infilemon Se pone a la puerta de los infilemon Y el agua, y el agüita El agua Se va para el río El río se va para el río Y el pobre, corazoncito mío El río se va Y caminando, caminando, caminando Voy solito, allá en buscar a mi flamenca En calavera del río Y caminando, caminando, caminando Voy solito, a buscar a mi cara Que lo van a encontrar el río Mañana, mañana, lo van a aprender mañana A todos los ojitos malos Lo van a aprender mañana Y tú que negro lo tienes Que te tendrás que comer acá Siempre fue de Maruba Cada vez que Dios te ensueña Siempre fue de Maruba Te busco, yo no te encuentro Te busco, yo no te encuentro Hay flores del campo Pa' que tú me quieras Hay flores del campo Pa' que tú me quieras Que ya la van a vivir Montera Que ya la van a vivir Montera Que ya la van a vivir Montera ¡Buenito! La noche en la plazuela Sentadito ya en un banco Hubo quien me dio loco Que sabe la gente Que sabe la gente Si el amor no es locura Que se queda por tu mente El amor es el momento A veces frío te da calor Alegría, llanta y pena Sentimiento, ocupación El motor de la conciencia Puede ser de la inocencia Y el pecado de aire El aire Y que muere tu pelo Y son cosillas insignificantes Pero yo me muero del cielo Pero yo me muero del cielo Pero yo me muero del cielo Quiero una cabaña que tengo en mitad del bosque Sin remordimiento Sin saber amar Si yo pudiera parar el tiempo Igual que paraí toda sola del mar Yo pararía en todo momento Aquellos ojos negros que no saben mirar Sin remordimiento Sin saber amar La rosa llora a su pena Orilla de la laguna Toda vestida de negro De negro, de negro Más solita que la luna De vuelva vino y neta Con los ojos de aceituna La rosa sigue llorando bajo la luz De la luz Y atravesando los montes Llega un mozo de Lucena La rosa sigue llorando No hay pena como mi pena 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 Vamos a acordar un poquito Wow, un poquito de más A ver La rosa sigue llorando Que los besos Que los besos de una madre No hay besos más insufrible Que los besos de una madre Desde que murió la vida Que a mí nadie ya sabió besarme Y como, y como, y como Mi madre la sigue llorando Y como, y como, y como, y como, y como... ¿Por qué no me saí de diez añitos más? ¿Por qué no me saí de diez añitos más? Que a mí se me ha muerto Que a mí se me ha muerto mi madre Y me la llevan A tierra y calor, calorcillo No llegue a ir a nadie Y como, y como, y como, y como... LOS NINCIO ALEGRA LOS NINCIO Chiquititos los tengo yo Aún no te vengo Los recogí en la calle Los niños Porque los niños Chiquititos los tengo yo El mío El mío quiso pegarte Y el que recogí Y el que recogí Y el mío No le pegué antes Que sale antes tú No le pegué ¡Aquí! 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 Ay, tírame la trenza desde tu ventana Ay, tírame la trenza, tú tira, tírame la trenza Que quiero hacerte el amor ya hasta que llegue la mañana Ay, tírame la trenza, no me dejes la calle, no me dejes, por Dios Ay, tírame la trenza, que esta noche hace frío y necesito dudar Ay, tírame la trenza, que esta noche hace frío y necesito dudar Porque el amor Porque el amor es cosita de niño, que cuando se aleja se pierde el cariño Porque el amor es cosita de niño, que cuando se aleja se pierde el cariño Que cuando se aleja se pierde el cariño Ya, tírame la trenza, que cuando se aleja se pierde el cariño Que cuando se aleja se pierde el cariño Y necesito dudar Y necesito dudar Que cuando se aleja se pierde el cariño Y necesito dudarlo Ay, tírame la trenza, que cuando se aleja se pierde el cariño y por tanto como te río, como los hombres cabales, como dijo Caracol, como dijo Caracol, no me lo dejes tú llorando, delante de mí, un gran caray. Y los más grandes temporales, han podido con mi querer, querer que con tus caudales, caudales que yo vi a una mujer, que solo con sus andales lo quitó, me fue a volver, a mí me dijo mi madre que es la cosa del querer, tanto tiene, tanto vale, y a mí va a tocar perder. Y la luna dio mis ventanas, yo miraba a mis chavales, yo miraba a mis chavales, yo miraba a mis chavales, dijo la luna gitana, la luna gitana dijo, viva los callos reales, Son los torerosos, los torerosos, los torerosos que se pones y están de pelo. Tú como estás, tú como estás, tú como, 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 como. Los torreros son los torreros, los carcés, los galecitos renteros. ¡Adiós! Hace tiempo descubrí de que me engañaba con otra hombre que te hacía más feliz Con su dinero compraba todos los antojos que se te complacían Y te olvidaste del amor, tú te olvidaste del amor que tú conmigo compartías En silencio lloro y no te digo nada porque tengo miedo de que un día te vayas Cuando estoy contigo me siento tan feliz Que te soque tan mentira que solo me quiere a mí Allá a la media luna, a la luna entera, hoy sale mi amante por la calle abuela A la media luna no quiero que salga el sol, no quiero la luz del día, la noche es mi gana Allá a la media luna, a la luna entera, hoy sale mi amante por la calle abuela Allá a la media luna no quiero que salga el sol, no quiero la luz del día, la noche es mi gana Los lobitos son las mujeres, son las mujeres que se llenan de viejo cuando ya quiere Que se llenan de viejo cuando ya quiere Que ahí no llores por mí No llores por mí Ni tences el fin de mí Porque en ese día Me trajo el guadal que vi El mar de los malagueños Y el verga de miel marí No llores por mí No llores por mí Ni tences el fin de mí Porque de Granada Me trajo el alba y sí La mezquita de Córdoba Y de Vuelva y Punta Ambrí No llores por mí Porque Jaén Maya Longolivo No llores por mí Porque en tus calles Siempre lleva gracia y arme Y llevo por esta andarte Mi barrio Santa María No llores por mí No llores por mí Pensé la vida mía Porque de Granada Me trajo el guadal que vi La mezquita de Córdoba Y de Vuelva y Punta Ambrí No llores por mí No llores por mí Pensé la vida mía Porque de Sevilla Me trajo el guadal que vi El mar de los malagueños Y el verga de miel marí No llores por mí No llores por mí Pensé la vida mía Porque de Granada Me trajo el guadal que vi Y de Vuelva y Punta Ambrí Tengo un ángel que veía Que discute hasta por fría Con el ángel de la guarda Tengo un ángel que seduce Solo piden que lo escuche Y que no le den la espalda Tengo un ángel que en mi mente Solo me tiene presente La paciencia y la impaciencia Tengo un ángel que enamora Y que apenas tiene hora Para la niña de mis ojos Y que habla del presente Solo dice que la gente Que se envidia el son de es poco Que hace caer al más fuerte Que me sienten diferente Con el punto y con el aquelo Tengo un ángel que aparece Y no se compadece De lo malo y de lo bueno Ángel de amor Tengo un ángel que sufriste Su desamor Y caíste en la pena De la pasión Y solo la tormento Vamos allá Tengo un ángel que aconseja Que entre el cielo y la tiniebla Solo existe tu conciencia Que la fe mueva montaña El amor, el sentimiento El interés mueva a la tierra Que si no fuera para el hombre Nuestro mar y nuestros bosques Hoy no se mira a las personas Por lo bueno y por lo malo Es un ángel que da suerte Pero cuando le conviene Hace media miseria Dice que solo el coraje De luchar por algo Alguien da respeto en esta vida Que enamorarse, lucenarse Es tan bello y forma parte De caminar la manzana Que discute con cupido Que por una flecha ha sido Ángel de alma congelada Ángel de amor Ángel de amor Ahora sí, quiero ver Todo ese palabra por aquí Ángel de amor Que se note que estamos en el concierto Ángel mal herido Dulce compañía No me desaf... 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 Ni de noche Ni de día Que me sobran Conmigo Para ver la luz del tigre azul Ángel mal herido Ángel mal herido Ángel mal herido Ángel mal herido ¡Adiós! 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 ¡Adiós!